cómo andan todo bien hace unos días estábamos con un amigo hablando sobre las moscas tubo y él me decía qué ventajas tienen y yo dentro de lo que yo sé le expliqué las que yo sé que tienen seguramente hay más ventajas no porque las moscas tubo son como el aloe vera todos los días se encuentra una cualidad distinta pero yo le puse esta comparación miren esta es una mosca atada en el suelo son rayado y acá tengo la misma mosca está sobre un tubo no muy bien yo estoy pescando en las aguas de limay a mis espaldas y mucha vegetación piedra y tiro con esta mosca y voy a escuchar un pin qué pasó miro se me quebró el anzuelo esta mosca no sirve más o sea que el material que le puse el anzuelo todo chau fue en cambio en una mosca tubo puede pasar lo mismo si pasa que se me quiebre el anzuelo pero le pongo un anzuelo nuevo y la mosca sigue entera otro beneficio o ventaja que tiene la mosca tubo por ejemplo volvamos a la de anzuelo no toma el pez queda todo el toda la mosca en la boca del pez mordida chamuscada todo en la mosca tubo cuando el pez toma sale la mosca y el pez queda tomado de melanzuelo y queda la mosca en el líder entera otra ventaja otra ventaja más quiero pescar al mar quiero hacer pesca de mar muy bien si atara esta mosca para pesca de mar tengo que atarla en el suelo para agua salada cosa que con una mosca tubo que hago le colocó un anzuelo para mar estamos la misma mosca puedo atarla en distintas densidades tubo como este que es de bronce tubo de aluminio o tubo plástico además uso materiales que son muy muy fáciles para matar como pelo como cabra de cachemir art y fox son materiales que le dan a la mosca una navegación que es hermosa porque también otro tema es fácil de atar sobre un tubo si ustedes miran la superficie que tienen en un anzuelo para atar en el tubo se duplica y si es de plástico hasta casi diría que un poquito más de duplicarse entonces es fácil atar en una mosca tubo es más fácil que ven en un anzuelo hasta todas las moscas en tubo y yo creo que no que todas no yo naté en anzuelo en hay moscas en el anzuelo 18 20 22 24 nunca las até en tubo y creo que no se podrían atar porque no tengo cómo tomar el anzuelo o sea ya perderían la proporción si voy a estar en un tubo con la medida de un anzuelo 22 le tendría que colocar atrás un anzuelo 22 entonces ya no deja de tener las dimensiones de ese anzuelo pero casi todas las demás moscas y puedo atar moscas secas en tubo si puedo atar moscas secas en tubo a mí no me gusta a mí no me gusta porque se desbalancean prefiero atarlas en anzuelo estamos porque la mosca tubo la acto en la medida que sea como seca cuando le colocó el anzuelo hace este pequeño movimiento entonces ya no se posa también como posa como se posa una mosca seca atada en anzuelo qué tipos de manzuelo uso yo uso anzuelo de pata corta como este simple según el tamaño de la mosca uso el tamaño de manzuelo este es uno puede usar un 214 16 puedes usar anzuelos dobles también que lo que hace el anzuelo doble es permitir que la mosca navegue perfecta lean bien en el reglamento de pesca porque hay muchos sitios que están permitidos bueno y si no triples pero ven todos son con la pata corta yo la otra vez tuve una charla con un amigo de instagram que él me dice a mí que usa todos de pata larga a mí en el suelo de pata larga mucho no me convence por el tema de la clavada ese es otro tema que tiene que tiene de bueno la mosca tubo yo puedo atar debido a estos anzuelos de pata corta una gran mosca con tubo largo y al tener ese anzuelo de pata corta como como éste ya sea doble triple la tomada es más firme miren si yo tuviera un anzuelo con esta pata o más larga cuando uno clava puede hacer palanca y no tiene la misma clavada que estos anzuelos que son de pata corta otra cosa que puede ser con las moscas tubo pero acá está que yo quiero tirar con algo más grande no y en ese momento yo no lo tengo que hago tomo dos moscas tubo la paso por aquí la paso por aquí por el líder y miren la mosca que me queda ato acá el anzuelo y seguramente si yo tuviese un anzuelo con este largo sería complicado para la clavada porque automáticamente cuando tiro levantaría haría palanca y no la clavaría bien en cambio con el anzuelo de pata corta se clava solo prácticamente estas son algunas de las ventajas otra ventaja que puedo tener con la mosca tubo puedo llevar 100 moscas tubo y llevo un paquete de 10 anzuelos con 10 anzuelos me alcanza para todo el día te digo más más una semana tenés anzuelo para las 10 semanas no o sea tiene sus ventajas al lado de una mosca común en el tema de la utilidad pescan las dos y pescan las dos igual o sea las dos son moscas para pescar pero bueno creo que al comienzo eso de que si se te quiebra cuando el pez la toma que la mosca queda más limpia queda más utilizable y es algo que al momento de pescar creo que te sirve porque nadie quiere perder una mosca no más en estos tiempos que yo yo por ejemplo puedo atar esta mosca en distintos tamaños porque si yo quiero que el pez tome más adelante uso un tubo más chico para que el anzuelo me queda acá si quiero que un pez tome más atrás uso un tubo más largo para que para que no sólo me quede acá atrás ahora bien puedo atar esta misma mosca en un tubo de casi un centímetro y el largo ese se lo manejo con él con el nudo que hago para atar el anzuelo como él como la tela otra vez en un vídeo que subió hace cuatro días así no donde ustedes manejan donde quiere que el anzuelo vaya y donde quieren que el pez tome cosa que con una mosca en anzuelo se te limitan ciertas cierta forma de pesca sirve claro que si toda la vida se pescó con un anzuelo o sea eso es eso es innegable seguramente habrá más cualidades que tenga la mosca tubo yo ahora te digo esta porque son las que me acuerdo yo y pero si algún amigo tiene alguna sugerencia o tiene otra cualidad escribe y ya está ahí no hay ningún inconveniente bueno ir a eso que tengan un día hermoso que la pasen lindo y que volvamos pronto a pescar les mando un abrazo pepe fly chao